El cuadrado, el cuadrado, cuatro lados iguales Cuatro lados iguales El cuadrado es, una cara de un dado El cuadrado es, una cara de un dado O también, o también, los cuadros del tablero de ajedrez O también, o también, los cuadros del tablero de ajedrez El cuadrado es, una cara de un dado El cuadrado es, una cara de un dado